Ya la concha se está yendo al subterráneo. Y justo me voy a Zajamar a parar de sentir el puesto. Y ahí baja la rentabilidad. ¿Por qué? Porque los costos de producción aumentan. Así de simple. Ya no está coberto. Ups, que es un regalo de Dios. Señores, se dan cuenta, tenemos que ser todos mismos. Ya no podemos ser electricistas sin ir, ¿no? Y manejarles con los niños. Si no sabes economía, está sin problemas. En la fiscal, por lo malo, es la única. Yo no le puedo borrarlo del patrón ahí de ingresado. Tenemos que borrarlo. No puede ser, pues. Es un energómeno. Me está haciendo mal mi fama. Borrar siempre a en bestias en los parecidos lugares. No, disculpen, yo soy de mi compañero. A mí es sí o no. No hay media tibia. Disculpen, con todo respeto. Claro. Hay que ser humilde. No soy humilde. ¿A quién le debo? No franero a nadie. Ni nadie le pegue. Solo también me casé y me agité a la primera. Señores, asesoría. ¿Por qué no está en lineal? Porque es asesoría. No, no, el hecho que está ahí es porque es asesoría. Yo lo que digo es por qué está cumpliado. No pertenece a la recepción, sino a la consultoría. Claro, algo por ahí, claro. Esa pantalla, ese es el tema. ¿Bien? Ese es el tema. O sea, no es personal permanente. Claro, yo en una galería que tenía, tenía mil en ustedes, tenía mi abogado, tenía mi contador, que pasaba su sombrero, ¿no? A las 50 tiendas que había ahí. ¿No? Claro, partaba. Porque no podía, pues, contratar a un abogado, ni nada. Pero si hay un problema con la zona, ¿no? Él sale a poner en peligro. A eso le pago. Es peor, es un mal que hay que tenerlo, que necesitarlo, y no tenerlo. Así es simple. Y no tenerlo. Ya que sea directo. No es mío, mía, mía. Estamos entre dinero, pero no vamos a leer las cartas. Yo no le puedo decir que todos están medio. ¿O quién le leído eso? Que estamos en desarrollo, que estamos en la panacea. Coronario, tiene que posarse. Sobre todo a los pobres. ¿No? ¿Lo vio? Ay, señor, yo no te va a ir. la secretaria, el paño de lágrimas ni por suelo esa sabe más que el gerente ¿por qué? porque le planilla pues y siempre está ven pasar a todos y escucha a todos y para llegar a ese cargo ha sido linda no, ha sido linda y exigente, cuidado no, por eso ustedes ya saben más que todo ya ahí vienen los departamentos de producción, lo básico lo básico, ¿no? lo básico, ¿listo? lo básico ¿no? ahora la depreciación cuidado que estamos ya en el tema la depreciación ¿qué cosa es? la depreciación está poniendo a tomar fotos porque traen mis chaparras para vender no, lo que pasa es que distraen con su cuerpo todos están a separar hasta ahí un CD yo doy todo ¿para qué me sirvo? trabajo trabajos con los señores peleamos me manda ahí al sofá al hotel, al activo en la sala así que ahí hay que trabajar bien, los señores la depreciación, por ejemplo colegas, a ver, permítanos ¿dónde está? lo podemos sesgar en el departamento de producción de profesionalización, de administración ¿dónde está la depreciación? la depreciación la depreciación es disminución de valor de una maquinaria o de un equipo de un mueble y como en todo hay muebles de hecho que la depreciación es de todo con mayor disidencia ¿está de dónde? la depreciación eso no quiere decir que la depreciación está ahí no, está en mayor volumen que de todo lo demás está pero ¿qué pasa con la amortización intangible? ¿y qué son intangibles? por ejemplo la licencia no tiene una expresión física pero tiene un documento la puesta en marcha ¿qué es la puesta en marcha? por leo, ¿has escuchado? la puesta en marcha es como el inicio el seminario claro esa sería la puesta en marcha disculpen eso sí lo entiende rápido ¿se dan cuenta? disculpen, ¿no? claro la puesta en marcha es una vez que usted inclusive similes que hacen un agopatoma una ¿no? un abastecimiento de agua potable ¿no? tiene usted ¿qué? probarlo claro la presión etc si es puesta en marcha todavía no es operación estamos entonces ahora hay un autovalúo que te pagar ¿dónde pagamos? el autovalúo ¿dónde pagamos el autovalúo? la Municipalía no la Municipalía claro ¿y de dónde sale? ¿de dónde sale? entre comercialización producción administración 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 ¿no? tengo una patente ¿qué es una patente? una patente una patente es que te compraron una marca pero no interesa cómo lo produzcas por eso que la Coca-Cola que tiene patente en algunas Coca-Colas en botellas encuentras moscas ¿estamos? o sea no garantiza la calidad solamente la marca ¿pero qué pasa con una franquicia? ahí está Dominó o Dómino no sé la verdad que fue clausurado ¿por qué? porque en la franquicia usted tiene que hacer el producto igual que la casa con la trincha ¿estamos? bueno entonces vamos para ver lo que sucede es que en el lucro cesante se ven todas estas cosas colegas no es por gusto no estaría gastando la la garganta por gusto no y quiero que conozca porque para mí es muy fácil decir daño emergente como les he dicho el lucro cesante es la utilidad dejada de percibir es puro pero el tema es cómo hacerlo bueno entonces seguimos bueno ahí tenemos las inversiones ¿no? inversiones fijas ¿no? tenemos las inversiones intangibles ¿no? las inversiones fijas ¿no? se puede tocar ¿no? maquinar equipo muebles tenemos los estudios ¿no? que son intangibles diputados aquí tenemos dos grandes temas ¿a qué sirven las inversiones fijas? ¿a qué sirven las inversiones fijas? las inversiones fijas las inversiones fijas sirven para implementar el proyecto y el capital de trabajo sirve para operar el proyecto que no han cuidado ¿no? ¿está bien? las inversiones fijas sirven para implementar el proyecto ¿se puede vender esa maquinaria? ¿al año? no porque sirve para producir lo que yo vendo el proyecto es el producto que se va a generar con el capital de trabajo ¿está bien? bueno, por otro modo financiamiento es de paydobrar es de paydobrar ¿no? ¿por qué? porque no tenemos garantía y no queremos tenerlo pero deben de tenerlo porque es plata de pueblo ¿cómo es posible? que cuando el campesino va al Banco Agrario escúchame Elena cuando el campesino va al Banco Agrario ¿saben cuándo le piden el interés? 18% nominada o sea que efectivo es 22% mientras que para comprar un bulín un departamento ¿cuánto te piden? 9% ¿qué es esto? el chico una explicación ¿me dejo entender? si el otro me da de comer el otro que me da gasto no sé si me entienden no puede ser lo que pasa que hay una política politiquera y lógicamente la verdad que sí la construcción genera trabajo pero así como genera a los dos años ya estás muerto en cambio la agricultura ¿qué cosa es? sostenible que además nos da de comer solamente en condición que hay que ser la copa en el braille como hacen mis parisanos no hay otra cosa entonces señores es necesario detallar estas cosas los estados financieros ya estamos llevándonos ya ahí para poder hacer un análisis el estado financiero este que es perlas y ganancias es un estado financiero que justamente me va a detallar la utilidad neta obtenida en un ejercicio pero para esto yo tengo lo que se llaman las vendas brutas o sea todo lo que produzco lo vendo ¿eso es cierto? es cierto pero ¿qué pasa con una lata de atún que está piñado que lo compró todo empleada o alguna otra persona lo vas a comer? no, lo devuelve lo devuelves a la tienda y la tienda lo devuelve a la fábrica estamos entonces ya no es entonces eso viene a ser de la utilidad bruta descortamos las mermas y la devolución ahí está en la panadería el pan que se queda del día correcto el pata tampoco lo va a perder ¿qué cosa hace para el día siguiente? pudir, pudir o si no para ganar más plata como mi familia lo seca y para el pollo podrido para la pollada todo este caquetá te vende pollo podrido para la pollada total que está tan chafá y también dice terrible hay que caminar entonces colegas ahí tenemos ya que van a nombrar variar las pesas netas lo que verdaderamente es ello y ahí vamos a descontar los costos de producción y los costos de producción se dividen a su vez en costos directos y costos indirectos ¿no? y lo que es más fijos fijos y variables yo pregunto a alguien ¿cuánto paga usted su recibo de buque amigo en su departamento casa? más o menos 125 tiene 5 televisores tiene la suela una cuñada ¿está? 125 respetables ¿tú te pones cuánto paga? pago 120 se fue a Europa yo me quedé solo o sea que era pues terrible ¿no? ya no iba la casa todo era afuera ¿no? ¿qué pasó? el consumo bajó a 10 soles y en 3 meses ¿qué pasó señores? oye la empresa eléctrica vino a constatar si efectivamente había problemas o no en el medidor imagínate ¿eso lo hace la compañía de agua? no porque es pobre bueno hay varias de ahí sacan ustedes la plata viene solo es una pena bueno pero los señores ustedes tienen ahí los pueblos de producción y ellos tienen los ingresos y los costos ¿no? claro los ingresos están dados por las ventas de los productos o de los subproductos ¿no? como el divino ¿no? y los costos están dados como vamos a ver acá ojalá queda adecuado acá tenemos ¿no? acá tenemos ¿no? costo fijo y costo variable eso es lo que les quería decirles porque eso se usa en la valoración del lucro cesante en este caso vamos a terminar el tema de ormeño entonces en ormeño ¿no? se presenta esta dualidad ¿no? entonces entonces ya les digo lo que lo que ocasiona en gran proporción los accidentes es solamente es que tenemos solamente dos días ¿no? y entonces aquí venía el el control se encontró como un voltete lleno este voltete vacío ¿correcto? y tú lo que va y pasearlo y tú por mala suerte solamente le dio un resto pero a pesar de ello tuvo que cuantificarse su daño emergente ¿no? y luego este bus por lo menos moderado también tenemos que tener unas apreciaciones coherentes ¿será justo que este bus para arreglarlo que esté en el taller un mes? no ni hablar ¿no? entonces usted como perito tiene que buscar una media algo que sea coherente ¿no? hasta una semana yo creo que podría ser ¿estamos? estamos entonces yo en una semana determino ¿no? este primero cuando es un ingreso ya estamos en un procesante ¿ah? no tomen nota atiendan eso vayan a YouTube y este ejemplo hasta hasta con bonita voz le van a decir miren ingresos los ingresos póngale frutos ¿no? entonces ahí usted tiene que darse cuenta qué cosa acaso todos los días en una semana ¿no? por eso se toma en cuenta la semana porque no es uniforme ¿qué días hay más movilidad dentro de una semana de Lima ahí está? no de semana ahí está la otra la otra digo ahí está la mamita ¿no? ¿estamos? entonces en fines de semana estamos así un sube pero entonces por eso nosotros buscamos el promedio ¿no? y la ocupabilidad en todo caso de los días particulares 80% 70% ¿no? y total le ponemos 90% por el boletaje es decir cuidado que todavía en la ruta sube y bajan ¿no? claro pero no nos nos interesa lo certero ¿ya? en todo caso en todo caso hacemos una simulación con y sin estamos entonces usted hace esa determinación por la 90% y tiene los ingresos ¿correcto? y luego va a deportar ¿qué cosa? los costos los costos pero los costos fijos no los variables ¿no? como está internado una semana ya no hay menú ¿no? no hay refrigerio me dejo la terramosa no va a trabajar tampoco salvo que esté en planillo pero la terramosa es el destajo ¿no? el chofer tal vez ¿estamos? entonces tiene usted que juzgar qué cosa es corto fijo y qué cosa es corto variable ¿no? y entonces usted lo corto fijo si lo descuenta ¿no? y ya tiene usted juzgado ¿no? es como el taxista ¿no? igual ¿qué pasa cuando a usted le choca? ¿qué pasa cuando a usted le choca? a su auto particular ¿habrá algún procesante? ¿hay o no hay? no hay ¿por qué tendría que haber? ahora si usted lo taxea es otra cosa ¿correcto? 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 ¿no? cuando es comercial ¿no? la condición ¿no? de hecho lo que usted tiene que reclamar es qué cosa daño emergente ¿no? y para eso está el seguro ¿no? ¿pero tenemos más taxis? ya vos sabíamos claro pero eso es discutible preciosa claro eso es discutible ¿cómo me demuestras? tendría que juntar todos los taxis que toma para ir yo te entiendo pero el juez no te entiende porque para el juez tiene que ser algo eh normal coherente y que tenga tu recibo entonces en un bus no hay discusibilidad ¿no? está muy muy lindo lo que vos dices no digo inteligente guapa ¿qué más? ¿se da cuenta? así tenemos que cuestionarnos colegas tampoco aceptar exacto perfecto claro es igual que un viciado ah joder miren como tenemos ese don que alguien nos ha dado este a alguien le atropean y una pierna pues menos mal que ha sido una no las dos pero ahí ya tenemos otras connotaciones ¿no? te va a entrar en un procesante pero ya más exquisito ¿correcto? te volaron un dedo claro si por favor este don Julio lo que dice la señorita está en las pólizas por ejemplo si ella se queda sin carro una semana ¿el seguro le puede dar un carro durante una semana? claro claro eso depende ya de tus pólizas no, pero depende del tipo de seguro ¿por eso? claro, depende del tipo de seguro no podemos hablar del seguro pero no es un lujo cesante es una compensación es una pequeña compensación es una pequeña compensación claro, pero eso va a depender pero no la van a dejar sin carro eso va a depender de que tipo de seguro tenga por favor cuidado claro muy bien muy buena compensación por eso tenemos que conversar tenemos que preguntar sí, por favor yo tengo dudas gracias gracias no 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 eso eso es eso lo no eso